Dice que quiere volver otra vez conmigo Estoy consciente que esto se acabó Posiblemente estoy pensando en regresar O tal vez de lo malo me acabo de acordar Si hablamos de lo malo sabes bien que siento yo En cada extensión de palabra No faltaba ni siquiera un beso mío Pero no sé a quién la sabrás Si hablamos del amor, tanto amor que a ti te di Si hablamos de lo malo que ha pasado Muy bien sabes, eso fue por ti Que quiere volver, que quiere que vuelva a resentir Que le dé mi amor, ella me cura, no va a mentir Ella se cansó de todas las noches de llorar Porque se ha cansado de vivir la soledad Que pare de llorar, pero me culpa tenía esta vez Si mi amor ahora sí le di y jamás lo pudo notar Que pare de llorar, que deje de mentirle a todas sus amigas Que me dejó de amar, que está cansado de vivir en agonía Porque si hablo de amor, también me sobra golpes lo que yo le daba No puede mentir porque yo era lo único que adoraba Ahora se volvió a enamorar No me volvió a marcar, supuestamente ahora Y hay a vivir en otra persona Que le da más soledad